¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez con Zombie, siguiendo las aventuras de estos personajes que están muriendo como moscas. Creo que es mi cuarto personaje ya, en el anterior capítulo murieron dos, el chico negro y la mujer. Ahora estoy con un hombre más mayor y me quedé aquí dentro con poca energía. Ah, pues no sabía yo que al irte a dormir recuperas la energía, así que no es mala idea tener localizados los sitios de descanso. ¡No lo sabía! Pues mira tú qué bien, sorpresita que me ha llevado. A ver, voy a volver a mirar qué llevo encima. Llevo la K, la pistola sin balas, la K lleva sólo 20. Llevo un molotov, el bate de béisbol y una flecha de ballesta. ¡Vamos allá! Mira, con el molotov voy cogiendo... Vale, no hay nada. Ahora, ¿volverán a salir los zombies? No los veo. Voy a bajar por aquí. ¿Qué he visto aquí? ¡Ah, vale, subí! Vale, a ver. No hay nadie. Están todos muertos. Hacío. Escucho sonidos y digo, oh my god. Vale, uno menos. A ver, tengo que ir. Bueno, vamos por aquí a ver. A ver, túneles, túneles. Pues nada, subimos por aquí. Vale. Cambio medicinas por combustibles, esa es la misión. Del hombre ese loco que está hablándole a su hijo, como si su madre estuviera enferma, que seguramente será un zombie. Bueno, de aquí, no. Pues a subir escaleras. Apaga la luz. Dios. Claro. La guardería no parece una trampa mortal en absoluto, ¿verdad? Sabes que todavía estás a tiempo de asaltar la gasolinera, ¿no? Muy bien. Como quieras. Es tu funeral. Voy a venir aquí para tener la trampilla abierta y venir más rápido. Nada que coger nunca en esta zona. Va. Vamos a ver, ya tengo abierto esto. Y voy a volver a casa a ver si tengo algo de munición. Vale, estamos en casita. Y sin el generador. Munición, munición, voy sin munición. Me encanta. Nada, pues me voy a dejar la pistola. Vale. No puedo dejar la pistola. Eso no me gusta. Escopeta y 10 escopeta. Me voy a dejar el cóctel con uno de sobrado. Y medic kit del grande. Voy a llevarme la granada, que igual me sirve ahora. Para el bicho ese que hemos visto ahora. Y volvemos para allá. Tengo que ir aquí. Vale, ya estamos aquí. A ver cómo nos las arreglamos para llegar a esa zona. Vale, por aquí. Porque he visto un zombi. Aquí. Venga, la... Está bloqueada. No es problema mío. Pero, ¿para qué quieres abrir esa puerta? No te ibas a morir. ¿What? A ver, desde aquí. ¿Qué? Bien, ya tengo un mapa. A ver, algo más por aquí. No. No le he dado bien, ¿verdad? Espérate, bonito. ¿No le he dado? ¿No? ¿No? No sé qué pasa, que no tengo asignado el botón del bate de béisbol. ¡Hecho malo! Una bengalita. Un, dos, tres... Esto va a ser el cuatro. No había nada por aquí. Hoy había carne. Pero son los... Los putos cuervos. A ver, ¿qué hay por aquí? Eso es un zombi. Eh, no me veo, ¿qué? Joder. ¿Cómo que le cuesta romperle la cabeza? Es lo fácil que es. A ver. ¿Qué se lleva una mina encima? ¿Vas por aquí? Vamos a coger a... Nadie más, vale. Venga. No lo veo, que está detrás de los arbustos. No me levanten la mano. No me levanten la... ¿Dónde está? ¿Qué mira es esta? ¿Eh? ¿Esto es lodo o algo? La mina para el tete. Mira para el tete. Aquí no sé, pero me va a pasar algo gordo. Muy gordo. ¿Puedo saltar? Ten cuidado ahí dentro. He visto el ataque por los monitores y al personal corriendo dentro con los niños. No he visto salir a nadie. ¿Saldrón niños? Espero que no. Niños zombies. Esta musiquita no me mola nada. Uf, qué mal rollo. Muy mal rollo. Aquí que vas a encontrar munición. En una escuela infantil. No olvides que has venido a por medicinas, nada más. Cógela y lárgate. Cógela y lárgate. Espera que me pico la oreja. Mal rollo. No, 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 no. Voy a quitar esta garra. ¿Qué coño son estos sonidos, tío? Mal rollo ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! Pero eso ha sido totalmente La traición Ni estaba cerca de eso ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! A ver, ¿saquear el qué? ¡Ah! Aquí quiero la azúa, no hay nada más Vamos allá Joder Cunas, puta madre Presta atención porque ves botiquines Ahí es donde guardan las medicinas Coño, no le he dado Más o menos No le he dado ¿Carne de animal? ¿Qué es una rata o qué es? Jejeje A mí ¿Qué hace un policía aquí? En la guardería Encima Tilos de casco Lo que le falta a este juego es más variedad de zombies Tiene como 5, no he visto más ¡Oh! ¡Gracias! ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño? Mira, tarjeta de acceso que seguramente podré abrir fuera Necesitas una tarjeta de acceso para esa puerta No, no, no me siento Por favor, sai que nois de aquí Jó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta va cantado! Encima es a posta, ¿eh? O sea, no es que falles tú... Es a posta... como veis estoy volviendo a caer porque se ha vuelto a colgar el juego ya es la segunda vez que me he pasado he tenido que volver a hacerlo todo desde el principio de esta misma partida así que hay una puerta hay puertas abiertas pero también está el conductor voy a abrir la puerta directamente y vamos me estoy perdiendo porjones, ha sido eso y nueva el que coño ¿qué es esto? zombies con desintimulación ¿qué es esto, tío? no me mola, ¿eh? este zombie es un juego de zombies es de zombies que sea de zombies no metas mierda, ¿sabes? joder hijo de puta wow, aquí da una buena hostia, ¿eh? ¡es de겠다, si tenía No Coño, me ha agarrado Muérete ya Ah, ahí está Eso no ha sido la tormenta Echa un vistazo de cerca por mí Se les está yendo un poco Vale ¿Qué? A tu casa Munición de carabina Pica la pierna Vale Munición de pistola Bengala Botiquín Munición de escopeta No, 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 no Tú no, tú no No, no, no No veo que tenga botiquines Bueno, ya estamos aquí libres A ver, cargo la escopeta Me joder Si lo bajo, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué hago? Estoy muy bien No Me jodíve No 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 Atención a tope Oh ¡Coño! No entiendo ¿La horda se ha quedado dentro? Si la horda se dirige hacia aquí ¿Tendría que estar fuera? Pero yo no veo a nadie Creo, ¿eh? No, no veo a nadie ¿Qué está, bicho? Mi puta ¿Cómo entro de aquí? ¿Aquí? Maldición La puerta está cerrada Intentaré abrirla desde aquí Dame un minuto ¡Bicho! ¡Bicha! ¡Bicha! ¡Vieron los infectados! ¿Se haller? Ah... ¡Bicha! ¡Bicha! Si, si! Dos Por ahora son dos Venga, ahorita son Tres Cuatro Coño Joder, qué mal No me jodas La puerta está abierta Enmarca Corregate aquí Cerra todo Ahora tengo que ir para Voy a guardar No me fío una mierda Vale Ya estamos listos Volvemos a Que me den gazofa Quiero gazofa Mi gazofa Se que los temis han pirado Vale Pues ahora volvemos Donde estaba el El hombre con su hijo Hola ¿Me escucha alguien? Por favor Que alguien nos ayude Estamos tres personas En la iglesia de San Jorge En Brick Lane Tenemos comida Agua E incluso armas Pero Estamos atrapados Por favor Que nos ayude De la policía O alguien Por favor Ayuda Eh, eso me suena a trampa Y no suelo equivocarme La zona de San Jorge Es conflictiva Me extrañaría Que en la iglesia Quedase una sola ventana intacta Y menos para que haya Un montón de armas Y alimentos Bueno, vamos directamente A ver Si me hace el cambio ¿O no? ¿Eso es para jugar? Para ir más rápido Bueno Vamos a ello Hello Escucho un zombie No, se ha comido Por favor Mátame Encantado Por favor Hijo No, 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 no Es así Acá sabía que este cabrón Mal asunto No cabe duda ¿Eh? Pero no te olvides Del combustible Pero has ganado Pobrecillo Pero tráeme el combustible El combustible estará guardado En un lugar seguro Tendrás que atravesar Sus medidas de seguridad Y estaba la mujer Allá arriba Pues os recuerdo Mejora del pack What the fuck Es como si fuera una tarjeta de crédito Y bueno Una tarjeta de acceso No de crédito Me imagino que haría así Y la piratez Y la piratez Buen trabajo Vuelve rápido El generador está en las últimas Seguramente echarán la culpa de esto a los inmigrantes Pero no te dejes engañar La plaga no entiende de razas La inmigración siempre ha sido una distracción Para que el gobierno pudiera destrozar el país Sin que los ciudadanos de a pie se diesen cuenta No hay nada Vamos a volver a casita Y no hay nadie Lo primero que voy a hacer es guardar Lo voy a llenar El generador Generador Llega la iglesia de San Jorge Pues creo que eso lo voy a hacer en el próximo capítulo Yo lo voy a dejar ya por aquí Imagino que este capítulo será más cortito que el resto Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!